Los problemas de inmigración no sólo afectan al sur de la frontera de Estados Unidos, sino también a México. La llegada de inmigrantes procedentes de diversos países tiene los albergues colapsados, como ocurre en Reynosa, donde están llegando muchas personas desde el Caribe, especialmente de Haití. Pedro Ultrera nos tiene más detalles. La enorme cantidad de inmigrantes haitianos que están llegando a Nuevo Laredo, México, empieza a preocupar a las autoridades de esa ciudad, que ya no tienen dónde albergarlos. Estamos trabajando, puesto que tenemos una visita masiva. Tan sólo este pasado viernes arribaron unos 700 en menos de 24 horas. Afuera del albergue municipal se hicieron filas que parecían interminables. Me he recibido bien, me trata bien, yo estoy alegre por eso, porque me trata bien aquí. A su llegada, elementos del ejército mexicano se afocaron a vacunarlos contra el COVID o a ponerles un refuerzo de la vacuna, dijo la alcaldesa de esa ciudad. Pues obviamente es importante, van llegando y necesitamos que todos estén con ese refuerzo. La mayoría de estos haitianos estaban en otros albergues del país y ya tienen una cita con las autoridades migratorias estadounidenses. En la frontera de Reynosa, no muy lejos de Nuevo Laredo, la alarmante llegada de migrantes, también haitianos, ha forzado la apertura de un nuevo albergue que busca darles cobijo a cientos de ellos. Y este es precisamente el nuevo albergue para migrantes en Reynosa, México. Abrió apenas hace dos semanas y al momento alberga aproximadamente a 150 migrantes. migrantes en este momento, la mayoría de ellos son haitianos. Todos los albergues estaban saturados y no había una buena opción. Yachua Mous, pastor de la iglesia Caleo Internacional, es director de este nuevo albergue y que si bien ya está de pie, aún le faltan muchas cosas, dice Yachua. Este es el dormitorio que tenemos, ya está listo, está preparado, tiene piso, tiene techo, pero necesitamos literas, eso es lo que necesitamos ahorita. Muchos migrantes, manifiesta Yachua, llegan con la creencia de que al terminar el título 42, se abrirá la frontera de Estados Unidos, por eso siguen llegando. En Reynosa, México, Pedro Utreras, Univisión.